¡Suscríbete al canal! Todo el mundo ya está empezando a utilizar las Amiibo y todo Y bueno, he encontrado unos pequeños gameplays Así cortitos o lo que sea, ¿vale? Para que podáis ver exactamente de algunas sagas especiales Como por ejemplo, bueno, las Amiibo La que viene siendo de la de Link Lobo, Ganondorf, El Aldeano La de Monster Hunter y muchas más Pues directamente he visto estos nuevos gameplays Y sobre todo para que podáis ver exactamente El estilo de cómo son las caravanas De estos nuevos personajes, de todas estas sagas Para que vosotros lo veáis Como ya sabéis con esta nueva actualización de Animal Crossing New Leaf Ya sabéis la de Animal Crossing Welcome Amiibo Pues ya es posible utilizar estos Amiibos Y pues como ya he dicho Hay gente que ya ha probado casi todos los Amiibos O al menos así como los más especiales, los más raros Y eso, os dejo en la cajita de descripción Aunque también estéis viendo unas cuantas imágenes De estos, unos cuantos gameplays Para que podamos ver en las caravanas Cómo son exactamente los muebles Y las apariencias de estas sagas Que son así como un poco más raras, ¿vale? Y no como las que son de Mario y cosas así que son más típicas Sino que ir encontrando pues muebles más raros Sobre todo los de Monster Hunter Que también son bastante complicados De ver Luego viene siendo el estilo Que está super chuli Y luego también los que vienen siendo de la saga de Zelda Que están bastante chulos estas cositas Encontré los cuantos gameplays Como ya he dicho, os he dicho en la cajita de descripción Y no os quiero entretener nada más Podéis echaros un vistazo Y ya está Si encuentro alguna cosita más curiosa Sobre esta nueva actualización de Animal Crossing Os aseguro que os la atrece al canal Y que seguro que os va a gustar Así que nada más Espero que os sigáis disfrutando de esta pedazo de saga Con esta pedazo de actualización Que está super chula ahora Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Nos vemos en los próximos Hasta luego